¿Qué es lo que nos está faltando? Después hay unos pequeños errores que corregí de ahí para arriba siempre, nosotros mismos nos ponemos la valla, cada vez va subiendo y eso es bueno. Sí, somos conscientes de eso, que nosotros pudimos habernos llevado el triunfo, pero bueno, no se dio así, el partido dura 90 minutos y ahí quedó, si nos daban 10 minutos más yo creo que podíamos habernos sacado los tres puntos. Sí, es típico de un partido de esa magnitud, caliente, el estadio repleto con todas las cuatro tribunas hinchas de la U, así que eso también se vio reflejado del equipo, lo que pregona siempre el hincha, que está en las buenas y en las malas. Lo único que se puede rescatar es que no se perdió y se sumó. Yo creo que cada partido es distinto, no manda las estadísticas a la hora de que empiece el partido, municipal venía haciendo las cosas bien, un traspi lo tiene cualquiera, ellos están arriba y por eso también son favoritos. Nosotros como grandes tenemos que ir y sumar a tres.